Música Lo que hemos venido planteando nosotros y tenemos reunión con el señor Presidente de la República el próximo jueves en Valledupar para hablar del tema, en la cumbre de gobernadores es buscar que lo bueno que pasa del tránsito del Senado a Cámaras permanezca la bolsa única para el pago, el manejo de especialistas, el tema obviamente del control de los medicamentos entre muchas cosas buenas que venden la reforma y lo que no es satisfactorio, lo que no beneficia a los hospitales en el caso de los hospitales públicos o algunos tipos de manejo como el caso de la interacción vertical el 70% de la contratación con hospitales de primer nivel que ya saldría del contexto actual entonces es eso hay que cambiarlo, hay que modificarlo si hacemos unas modificaciones en la Cámara le hacen unas modificaciones adecuadas y en la conciliación se quedan ellas en una forma que beneficie a la salud del pueblo colombiano creo que podemos avanzar en esa situación de la reforma porque mucha gente habla de tumbar la reforma, de que la reforma no pase no pasar es seguir igual y creo que todos los colombianos estamos reclamando ya un cambio total del manuelo de salud del pueblo colombiano del país ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!